Pepe Aguilar habla del terrible incendio que sufrió en los terrenos que tanto le costaron trabajo a su padre. El cantante se dirigió a su público visiblemente emocionado y habló de la pérdida que ha supuesto el incendio que dejó en escombros las mil hectáreas de una propiedad que su padre, el legendario Antonio Aguilar, trabajó durante 40 años. Como todo en la vida, cuando pasa algo, hay que darle sus tiempos. Tiempo para llorar, sufrirlo, o sea, es una pérdida, es una pérdida. Una pérdida grande, de todas maneras duele tantos años de trabajo, de esfuerzo, de lucha, de inversión, de dolor. Pero además, Pepe defendió a Natanael Cano. A pesar de que el gigante de la canción aseguró que el fuego comenzó por causas naturales, muchos de sus fans señalaron directamente al joven Natanael Cano como el responsable, después del reciente enfrentamiento que vivió con Pepe Aguilar cuando éste dijo desconocer los corridos tumbados que canta la joven estrella, una teoría que el propio Pepe quiso desmentir. No le achaquen a nadie, ni hay que ser intrigosos. Se investigará, se investigará a ver qué pasó, porque como cualquier tipo de fuego de esta magnitud, se tiene que investigar. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!